Era la tarde cuando el sol caía La tarde cuando fuiste mía La tarde que te vi mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te vi mi amor Volé por el cielo al sentir que te quiero soñar Qué distintas serán mis mañanas porque ayer te amé Te ataré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo Dame un beso, no hablemos, pensemos que dulce que soy Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te vi mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te vi mi amor Te ataré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo Dame un beso, dame un beso, no hablemos, pensemos que dulce que soy Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te vi mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde que te vi mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía